... Segundo bloque de Mundo Agro y vamos a ver de qué manera se está preparando un congreso para los estudiantes e instituciones que tienen que ver con la formación en materia agropecuaria. Se está preparando el Congreso Nacional en Licenciaturas de Administración Rural. Del tema hablamos con Lorena Tomatis, una de las coordinadoras de este congreso, a concretarse en poco tiempo. Esto nos decía. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Es licenciatura en Administración Rural. Es un poco mezclar lo que hace un ingeniero agrónomo con lo que hace un contador público. Nuestro rol es la de administrar de manera contable agronómica un establecimiento agropecuario. Desde un tambo, una explotación agropecuaria, cualquier rubro conectado a los agronegocios también. Es un poco de todo, es muy variada, tiene muy buena salida laboral, ya que tiene un poco de todo y nos podemos conectar con un poco de todo también. Una carrera relativamente nueva que le ha permitido a muchos jóvenes quedarse a estudiar precisamente aquí en la ciudad de San Francia. Sí, sí, ni hablar. Hay muchas... Yo, por ejemplo, no tengo relación directa con el campo, pero hay, por ejemplo, muchos hijos de productores agropecuarios que a lo mejor se quedaron en la ciudad para estudiar y, bueno, después seguir con el negocio familiar de lo que se trata la producción agropecuaria. Bien. ¿Cuántos años tiene de duración la carrera? Bien. Tiene cuatro años. Los tres primeros años, o sea, terminando tercer año, sos técnico, tenés una tecnicatura en título intermedio. Y si no hay un cuarto año, más un trabajo final, tesis, tesina, es la licenciatura, se te otorga. ¿Cuentan ustedes con respaldo de la Municipalidad de San Francisco, además de pertenecer a la UTN? Sí. En realidad estamos dentro del polo educativo de lo que se llama hoy acá en la Municipalidad de San Francisco. También este año estamos presentando lo que es el Congreso Nacional de la Licenciatura en Administración Rural. Es el tercer Congreso Nacional. Incluye a todas las universidades nacionales, las UTN, que cursan esta carrera. En realidad, el año pasado se hizo, el ante año pasado, o sea, cada dos años se hizo en Villa María, este año nos toca a nosotros. Y bueno, contamos mucho con el apoyo de la Municipalidad también, para poder llevar a cabo, tanto económicamente como logística, la Municipalidad nos está dando el apoyo. Bien. ¿Qué tipo de información le pueden dar a aquellos jóvenes de San Francisco o de otros rincones del país, que estén interesados en seguir una carrera de estas naturales? Bueno, es interesante porque, como ya lo dije y se ve siempre, es muy variada, tiene de todo, tanto comercial, contable, técnico. Es muy variada, es linda, es práctica y teórica, se podría decir. Tenemos lo que es salidas a campo, es muy... Es tanto para el que le gusta estar sentado en el escritorio, como el que le gusta estar parado, parado en el campo. Pero bueno, no, es linda, es interesante y estamos en un ámbito familiar, porque tanto con docentes, compañeros, la relación es muy buena, es muy amistosa, es linda. El banco estatal, ¿cuál es la ventaja del banco estatal? Que usted puede direccionar más claramente el crédito, porque tiene que estar al servicio del pequeño y mediano productor y de la gente del ciudadano. Sí, vine a averiguar por crédito para mi primer casa. El banco, con este proceso de mejora, le permite llegar cada vez más a la población con préstamos a tasa accesible y en condiciones de competitividad. Y la verdad es que me resultó fácil y rápido. Y en ese sentido, un banco estatal cumple su rol. El Banco de Córdoba está viviendo un proceso de recuperación sin precedentes. La importancia de contar con un banco normalizado luego de muchos años. Y hemos conseguido que el Banco de Córdoba, que estuvo intervenido durante 20 años, lo hemos saneado, lo hemos capitalizado y ahora vuelve a ser un banco como cualquier otro. Para el último bloque de Mundo Agro, algo más en referencia a la participación del INTA en la historia de Rosita Isa, la ternera que va a dar a partir de su clonación leche maternizada. Un experimento, obviamente, con todo éxito anunciado por el INTA, por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura de la Nación y, por cierto, también una universidad que ha participado en el desarrollo de esta tecnología. La pausa, ya volvemos con más Mundo Agro.